¡Oh, pelea! Vestidos de toda armadura de Dios Si tomas el escudo de la fe Pues ora, ora Vestidos de toda armadura de Dios Luchando, orando La espada del Espíritu Tú puedes tomar Contra principados Contra potestades Pelando en todo tiempo Tú puedes luchar, pelea Orando en todo tiempo Pelea Con perseverancia Pelea Pelea Vestidos de toda armadura de Dios Pelea Pelea Orando en todo tiempo Pelea Pelea Con perseverancia Pelea Pelea Vestidos de toda armadura de Dios Oh, pelea Pelea Si tomas el escudo de la fe Pues ora, ora, vestidos de toda armadura de Dios, luchando, orando, la espada del Espíritu, tú puedes tomar, contra principados, contra potestades, pelando en todo tiempo, tú puedes triunfar, pelea, orando en todo tiempo, pelea, con perseverancia, pelea, pelea, vestidos de toda armadura de Dios, pelea, orando en todo tiempo, pelea, con perseverancia, pelea, pelea, vestidos de toda armadura de Dios. Pelea, orando en todo tiempo, pelea, con perseverancia, pelea, pelea, vestidos de toda armadura de Dios, pelea, pelea, orando en todo tiempo, con perseverancia, pelea, pelea, vestidos de toda armadura de Dios, pelea.